Pues me siento muy bien, muy contenta por lo que realizamos, la verdad, el día de ayer. Creo que fue un trabajo muy bueno por parte de todo el equipo, por parte de todos mis entrenadores, tanto de Johnny Mbang, John Sunbang, profesor Oscar, profesor Benito, profesor Arturo Farías, profesor Pocho. Creo que fue un trabajo muy grande todo el equipo multidisciplinario. La verdad que estoy muy agradecida con todos ellos, también con los chicos que me apoyaron y me ayudaron a alcanzar mis sueños. Con Janet también que estuvo siempre pendiente de cada situación, de analizar a cada competidora. La verdad que fue un trabajo muy bueno en equipo y que yo estoy muy agradecida con todos ellos.